Recomendaciones para poder presentar tu examen de admisión. Fíjate bien, consejo número uno, quiero que te vayas a descansar de perdida ocho horas antes de tu examen. ¿Por qué? Recuerden que el descanso es importante, recuerden que es importante recargar energías, recuerden que es importante no estar con el teléfono chateando, ni mucho menos perder el tiempo con actividades que no te aportan valor, porque el cerebro también necesita descansar. Consejo número dos para el examen de admisión, levántate justamente dos horas antes de tu examen. ¿Para qué? Pues para que te levantes, hagas un poquito de ejercicio cardiovascular básico, camina, haz unas lagartijas, lo que tú quieras, tomes mucha agüita y te vayas a duchar un ratito. Recuerden que la ducha te despierta mucho, sobre todo con agua fría. Ahora, después de la ducha, quiero que te vayas a preparar un buen desayuno. Frutita maravillosa, papaya, melón, fresa, kiwi, cualquier frutita es buena, mango, son muy baratos los mangos, como dice la chingua amiga. Y también a lo mejor un huevito con frijolitos, con salsita leve, nada más. Si quieres un cafecito ahí, un jugo de naranja, un panecito pequeñito. Un desayuno completo, pero ligero, ¿no? Para que no te vayas a sentir el mal del puerco. Consejo número tres, quiero que por favor termines todas sus actividades una hora antes de tu examen. ¿Para qué? Para que recargues energías y esa última hora antes de entrar a tu examen, quiero que escuches a Franco Escamilla, quiero que escuches a tu comediante favorito, quiero que escuches un podcast que te relaje, quiero que medites, quiero que hagas una actividad que te haga reír, que te haga sentir pleno, que te haga sentir único. Si quieres escuchar música, escucha música, no hay ningún problema. Cualquier actividad que te conecte contigo mismo, contigo misma, hazlo. Yo en lo personal, yo sí veo los Simpsons. Los Simpsons son mi terapia porque me río de todos los chistes, sobre todo los Simpsons de las primeras temporadas, ¿no? Esa es mi mejor terapia. Consejo número cuatro, cuando ya estés listo para el examen, recuerda tener listo todas tus documentaciones. Si te piden un lápiz, borrador, sacapuntas, recuerda tener varios lápices de perdida para no pierdes el tiempo en intercambiar o estar sacando punta, hazlo. Ten hojas blancas, te perdieron unas cinco hojas blancas, tres hojas blancas. Si no tienes hojas blancas, pues chécate a ver si algún vecino te puede regalar. De seguro alguno de ellos tiene. Consejo número cinco, es muy importante, fíjate, es muy importante, aparte de tener todo listo, pues llegar a tiempo al examen, ¿no? Por eso te digo que hay que hacer desde mucho tiempo antes, prepararse con tiempo. Si tu examen es en línea, pues tener ya todo listo en el lugar donde te vas a presentar el examen, que no haya ruidos, que no haya gente haciendo escándalo, que puedas tener todo a la vista, que no haya espejos, que todo esté bien. La cámara, el micrófono, la computadora conectada a la corriente, el internet. Si no es inalámbrico, pues conecta el cable de internet al modem. Y si lo tienes inalámbrico, pues ni modo, nada más acércate un poquito al modem para que esté ahí a un ladito y que la señal sea continua. También te recomiendo mucho que este sea un lugar bien iluminado, o sea, que haya buena luz. De preferencia luz natural, ¿verdad? Que salga de la ventana. Y ya, relax, relájate, respira hondo. Respira profundo. Take it easy. Tómalo con calma. Es un examen de admisión, no es la muerte, ¿ok? No es la muerte. Durante el examen de admisión, consejo número 6, quiero que, por favor, hagas lo siguiente. Quiero que te concentres y quiero que te des cuenta que si una pregunta no la puedes contestar, no te preocupes. Letín, marín, de doping, güey, cucaramacara, títer, fue. Yo no fui. Fue tete. Pégale, pégale, que ya fue. Ave María, dame puntería. Estas técnicas funcionan muy bien. En el mejor de los casos, tienes un 20% de probabilidad de acertar. Más vale una pregunta contestada a lo loco que perder 5 minutos. Te repito la frase dos veces más. Más vale una pregunta contestada a lo loco que perder 5 minutos. Más vale una pregunta contestada a lo loco que perder 5 minutos. El examen dura 2 horas o 3 horas. 80 preguntas, 120 preguntas, 130. Lo importante es que no dures más de un minuto y medio en cada pregunta. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque en promedio deberías durar eso al contestar cada pregunta. Un minuto y medio por cada pregunta. Esto te va a ayudar a que contestes todo el examen y que no te falte ninguna por responder. Entonces, si una pregunta del plano no te acuerdas, si no sabes contestarla, no te preocupes. De Tim Marín, de doping, güey. No falla. Ave María, dame puntería. No falla. Y te aseguro que te va a ir mucho mejor que estarte mortificando por ver qué respuesta es. Número 7. Recuerda que no puedes regresar a las preguntas anteriores si es un examen en línea. Si es un examen presencial, pues sí te puedes regresar. Pero como es un examen en línea, pues lo que puedes hacer simplemente es, bueno, pues lo contesto y me voy a la siguiente. Entonces, acuérdate, no más de un minuto y medio. No más de un minuto y medio. Consejo número 8. Trata siempre de mantener una postura erguida. ¿Cómo es así? Si te has sentado en una silla, trata de hacer el examen en una posición como si estuvieras en el ejército. Sí, sí, señor. Sí, señor. Dígame sus órdenes, jefe. Así, esa parte. Y cuando vayas a hacer anotaciones o vayas a escribir, agarra tu hoja, así, y hazlo y pon en esta posición. Si tienes algo para recargar tus hojas, por ejemplo, esos que usan los ingenieros, que son como esas que tienen un broche y puedes poner varias hojas aquí, ah, usa de esos. Y así, mira, contestas el examen como si estuvieras leyendo. Pones en tu mano con la que no escribes, lo recargas sobre la mesa y tu lápiz empieza a hacer operaciones aquí, no, que no sé qué, bla, 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 bla. Y así evitas hacer esta típica posición incorrecta. Si te pones en una posición así agachado, te va a empezar a doler mucho el cuello. Te vas a sentir mucha tensión. Te va a doler aquí también la espalda. Una posición erguida, que aunque a veces puede ser un poco incómoda, te ayuda mucho a mantener una posición de poder en el estilo de superman o mujer maravilla. Esto te ayuda mucho también a tener más confianza en ti mismo o en ti misma a la hora de platicar para explicar cosas. Yo te lo digo porque así funciona y funciona bastante bien, ¿eh? Así que posición de poder, así. Y haz tu examen de esta manera. No te agaches. Que te vea fijamente la cámara hacia ti y no te va a provocar ningún problema. Consejo número ocho. Fíjate bien, cuando finalices tu examen, quiero que por favor muestres sus hojas o entregues el examen en caso de que sea presencial. Y quiero que cuando salgas de la reunión y te vayas de ahí, respires hondo. Inhales y exhales profundamente. Hazlo tres veces. ¿Te diste cuenta cómo la cabeza lo está haciendo por atrás? Ayudas a liberar tensiones. Eso es muy importante para ti. Libera tensiones a como de lugar. ¿Para qué? Pues para que no andes batallando honestamente. Y te ayuda mucho también a relajar porque ya acabó el examen. No te preocupes. Se acabó el examen ya. Relájate. Lo peor acaba de suceder. Lo peor ya pasó. La tormenta se acabó. Número nueve. Quiero que después reflexiones después del proceso del examen y quiero que te pongas a pensar si crees que vas a quedar o no. Y en caso de que creas que no vas a quedar, te recomiendo que tengas un plan B. Ya sea que vayas a aplicar a una otra universidad o el siguiente año. Eso te va a ayudar mucho a que cuando lleguen los resultados, no te llegue de sorpresa el mensaje de y no quede. Porque a veces cuando no tienes un plan B, puede que te duela mucho. Te va a oler, pero te va a oler menos. Y consejo número 10 para retirarme, chicos. Recuerda que si no te llega hoy, será mañana. Si hoy no quedas en la universidad, mañana sí quedarás. Recuerda que cada vida, cada contexto, cada circunstancia es completamente diferente. Tú no puedes tener la misma vida que tu compañero o tu vecino, que tu mamá y que tu papá, que tu exnovio o que tu exnovia. Todos vivimos diferentes cosas en la vida. A todos nos llega a los 18, a los 19, a los 20, a los 30, a los 35, a los 40, a los 45, a los 60 años. Hay gente que entra a la universidad a los 60 años. Hay gente que entra a la universidad a los 70 años. Hay gente que entra a los 25. Tú disfruta tu proceso. Recuerda que cada tiempo es perfecto para ti. Si no quedaste a la primera o a la segunda o a la tercera o a la cuarta, siempre va a una quinta, sexta, sexta, séptima, octava, novena, décima vez. Lo importante es, recuerda, que siempre se puede volver a intentar, pero esta vez hazlo de manera distinta. Esta vez hazlo con poder. Esta vez hazlo con energía. Esta vez hazlo porque tú deseas convertirte en ese profesionista, en esa persona que va a ayudar y va a contribuir a la comunidad. Esa persona que va a cambiar la vida de mucha gente, que a lo mejor no va a ser el mundo completo, pero sé que vas a impactar la vida de muchas personas. Vas a ser esa persona que va a convertirse en eso que tanto anhelaba y que tanto deseó desde niño convertirse. Vas a ser la persona que va a ser orgullosa de sí misma. No de tu papá, no de tu mamá, no de tus abuelos, no de tu novio, no de tu novia, no de tus amigos, de ti. La persona que debería estar orgulloso, orgullosa de quién es, eres tú, no nadie más. Recuerda que es muy importante y acuérdate de mis palabras. La persona con la que tienes que quedar bien es con la que está enfrente del espejo. Ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con tus abuelos, ni con tus novios, ni con tus novias, ni con nadie. Tienes que quedar bien. Tienes que quedar bien contigo misma, contigo misma. Y si fallas, no importa, lo vuelves a intentar. Y si te caes, te vuelves a levantar. Y si te vuelves a golpear, te vuelves a sanar y vuelves a luchar. Y si sigues derrumbándote, te vuelves a levantar porque sí, chingado. Porque eres un chingón, eres una chingona y te la vas a rifar. Y recuerda, te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo y siempre que desees ver este video, lo vas a poder ver aquí siempre. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Gracias por todo.